diversificación agrícola en el corredor seco de aguachapán el tema que abordaremos en esta ocasión mire le presentaré a productores de jocote de azucarón y era qué delicia pero además la historia de un productor de licha si amigos en el salvador ha comenzado la producción de licha aunque muchos dijeron que eso era imposible bienvenidos a una entrega más de hechos del agro lo encontramos afanado en lo mejor de recolectar la cosecha de verano es uno de los jocotes más gustados por la población y se recolecta jocote de azucarón y el experto en la producción es darwin duarte en el punto es cuando ya está porque no se puede cortar ni maduro ni muy tierno no que tiene que estar un punto de madurez pero es una madurez a sombra que tiene a la dulzura es un cuando está el tronquito moradito ese es el punto los rayos del sol están fuertes aún más al conocer que nos encontramos en el caserío rancho grande del cantón el junquillo aguachapán zona ubicada en el corredor seco de la región occidental el cambio climático aquí ha pegado fuerte pero los agricultores han tratado de no tirar la toalla y una de las apuestas precisamente es este cultivo sólo darwin tiene más de 100 árboles y asegura que es lo suficiente para seguir creyendo en el trabajo agrícola no sé aquí no hubiera este en las parcelas este una tercera parte de jocote prácticamente nosotros como agricultores campesinos no tuviéramos ingresos pero ese pensamiento no tiene mucho darwin sigue en este lugar por cosas del destino relata que tiempo atrás trató de viajar a eeuu sin documentación la falta de oportunidades lo llevaría a migrar pagándole a coyotes pero conoció a técnicos del proyecto raíces quienes lo motivaron a seguir en la agricultura pero aplicando nuevas técnicas de trabajo le prometieron que todo iba a cambiar y como una profecía se cumplió al inicio dudó pero el dinero que ocuparía para la peligrosa travesía de viajar lo invirtió en estas propiedades que ahora son una fuente de ingresos económicos lo que ha pasado es que él ha diversificado su parcela tiene varios cultivos sus ciclos productivos son variados y eso da lugar a que le haga un un uso adecuado de sus recursos suelos y los ciclos productivos de los cultivos van en escalonamiento la vida de darwin literalmente cambio ahora es uno de los productores de jocote de azucarón más conocidos en la zona en estas parcelas pasa sus días trabajando arduamente para cumplir sus metas pero en el país que lo vio nacer contento de ver que mucha gente más allá de la frontera se come la fruta lo que para mí es una esperanza para mi familia dice que este cultivo no es delicado sin embargo como toda siembra requiere cuido cuido que trata de mantener con gran disciplina para lograr cosechas positivas como la actual el jocote que está recolectando es hermoso de gran sabor y jugosidad aspectos que lo han hecho ganar clientes desde diferentes puntos del país solo imagínese terrenos ubicados en el corredor seco pero las producciones que se están recolectando cumplen con toda expectativa de desarrollo estando aquí se comprende claramente la felicidad de darwin tiene 39 años y en este momento está pensando en luchar para que sus plantaciones sigan creciendo en número por el momento no ha logrado vender de manera directa utiliza intermediarios pero aún así dice que todo marcha bien porque la fruta que cosecha hasta falta así el jocote de azucarón tiene gran demanda el productor nos contó que hubo un tiempo en el cual se dedicó a la siembra de granos básicos pero esta cayó analizó la situación y le apostó al jocote varón rojo pero en cantidad pequeña le dio resultados pero es muy complicado el desarrollo alguien le habló del jocote de azucarón y dijo sí lo haré entonces así comenzó a sembrar como prueba pero llegó el tiempo de cosecha y se percató que el periodo precisamente de la fruta es largo y en determinado tiempo se logran buenos precios así fue como decidió sembrar más ahora sus terrenos están tapizados de este cultivo que se volvió su prioridad debido a que teníamos hoy una variedad que era este el barón rojo pero el barón rojo este es bien que es bien corta la este la producción abril ya no hay nada entonces el 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 jocote de azucarón comienza ahorita en marzo abril mayo son tres meses los que volvemos a cortar nosotros o sea que los alarga el los ingresos para nuestra familia pero la alegría de este productor es compartida es decir también la sienten otras personas y una de ellas es tito morales hablamos de un facilitador de desarrollo del proyecto raíces institución que ha sido vital para que darwin esté logrando sus objetivos agrícolas tontito como lo conocen aquí analizó la situación y orientó al productor porque en ese entonces las cosechas de jocote dejaban mucho que desear ganancias no se estaban obteniendo en realidad así que decidieron darle un giro al trabajo que se estaba realizando comenzaron a usar técnicas agroecológicas y al paso de los meses los resultados positivos comenzaron a verse los árboles estaban como nunca cargados hasta decir ya no e incluso hasta el sabor se volvió más rico y eso le gustó a los clientes por eso ahora piden cosecha de darwin la agricultura de conservación eso un nuevo estilo de producir de una manera inteligente sostenible y amigable con el medio ambiente en las cuales pues se han identificado algunas prácticas que ayudan a la salud del suelo ayudan a la salud de la planta y obviamente al fruto entonces la agricultura de conservación trata de hacer acciones que recuperen que conserven y que protejan el recurso suelo para que la planta o el cultivo encuentre las condiciones adecuadas para poderse nutrir y producir un fruto de calidad darwin dice que hace dos años lo peor fue el precio de los insumos agrícolas eso lo llevó a la quiebra lo mismo que le había pasado con los granos básicos asegura que recolectó cosecha pero el precio de venta en ningún momento le permitiría ganancias por la inversión que había realizado fue ahí donde entró con todo el proyecto raíces se analizó lo que estaba pasando con el suelo se encontró hongo plagas y no hay que olvidar la ubicación en el corredor seco es decir que las condiciones el entorno no favorecerían tanto pero así se comenzó a usar materia orgánica y poco a poco las cosas mejoraron naturalmente la gente sólo se ha perfilado a producir cereales es un ciclo corto y de allí tanto los cultivos las las parcelas agrícolas pasan ociosas pero si tenemos el cultivo diversificados hay una continuidad entonces acá en el corredor seco aprovechamos lo mínimo de agua que llega en la época de invierno para poder sacar pero también la vinculación de las prácticas de agricultura de conservación hacen que se restaure el suelo que tenga mejores condiciones y los cultivos de cobertura que sumamos a las buenas prácticas hacen una permanencia de humedad en el suelo entonces para la zona aquí del corredor seco la agricultura de conservación es un pilar fundamental que debemos de promover y hacer un una práctica diaria para el agricultor y así fue darwin experimentó que trabajar de manera agroecológica le salió muy bien en dos aspectos sus cultivos mejoraron grandemente y los costos de producción disminuyeron todo lo que le dijeron se cumplió y eso lo motivó comprendió que quedarse en el país no fue en vano desde ese día trabaja con más entusiasmo el cambio que hemos visto es que antes gastamos aproximado por manzana 900 dólares pues debido a los costos que se veían elevado y ahora que hemos invertido en una agricultura de conservación andamos gastando 400 500 dólares en mantener una manzana de jocote por año y los resultados han sido mejor si este porque alguna manzana depende el precio pero no baja de 2 mil dólares la producción la realidad de este productor ahora es completamente diferente trabaja pero gana como antes que todo era para el pago de deudas y no le quedaba ni un cinco de ganancias vive enamorado de esta plantación que asegura es fácil de desarrollar siempre y cuando se esté pendiente de ella para el jocote de azucarón prácticamente se siembra como cualquier como cualquier este árbol de jocote por rama y este hay que esperar para una producción buena entre dos años a tres años ahora los el tipo de siembra es un hoyo de dos cuartas por depende la este la el ancho de la de lo que se le va a dar el surco puede andar entre ocho o diez metros en cuadro para qué incluso manejar otro tipo de cultivo en lo que el jocote no es productivo y eso no es todo darwin también está promoviendo la diversificación agrícola en la zona porque su idea es producir todo el año diferentes tipos de cultivos para no estar esperanzado sólo en uno lo bueno es que como logró sanar el suelo todas sus plantaciones están dando resultados favorables el ha diversificado su parcela tiene varios cultivos sus ciclos productivos son variados y eso da lugar a que le haga un uso adecuado de sus recursos suelos y los ciclos productivos de los cultivos van en escalonamiento entonces él tiene ingresos permanentes por eso el cultivo de maíz el cultivo de maíz maicillo de frijol luego el cultivo del oroco el cultivo de lejocote varón rojo y luego lo que hoy estamos viendo que es el cultivo de lejocote de azucarón entonces eso le da en una permanencia de la actividad agropecuaria aquí en la zona y saber que este salvadoreño pensó abandonar su país para probar suerte en eeuu afortunadamente el apoyo el acompañamiento del proyecto raíz le ha dado ha sido fundamental para que ese pensamiento desapareciera por completo darwin se convirtió en un productor ejemplar en el cantón el junquillo de aguachapán y como no si es uno de los principales productores de esta deliciosa fruta jocote de azucarón y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De la maestra quien a escribir te enseñó Y de la dulce abuelita que con reposada voz Por el mundo de las alas de la mano te llevo Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón ¿Te acuerdas del fin del día? Cuando un místico temblor Te dijo Hoy has picado el anzuelo del amor Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón Esa patria que mañana será el fruto de tu hoy Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón Ahí te nació la patria que hoy vibra en tu corazón Esta tierra bendecida que hoy vibra en tu corazón Esta tierra bendecida que se llama El Salvador El Salvador Somos RSM Red Salvadoreña de Medios Caminar entre esta plantación equivale a decir Sí Sí se puede Es lo que asegura Danilo Garza Y vaya que tiene razón Pues decidió desafiar el pensamiento de muchos Hombres y mujeres Que por años han asegurado Que en El Salvador Es imposible producir licha Pues así se había dicho Pero bueno yo me animé a A probar con una parcelita Este Demostrativa Y pues después de Casi cuatro años Pues yo estoy viendo resultados Escuchen lo siguiente Esta plantación está en pleno desarrollo En el Cantón El Roble de Huachapán Uno de los puntos más calientes De la región occidental Es decir Lugar con altas temperaturas Que no fueron impedimento Para que Danilo Este a punto de recolectar Su segunda cosecha de licha O rambután Como es conocida en otros países Recolectó por primera vez El año pasado Y le fue muy bien Al punto que los clientes Se quedaron esperando más Porque el sabor Les encantó Y el año pasado Y el año pasado sacamos ya La primer cosechita No muy grande Pero Pero sí suficiente Como para Levantarnos el ánimo Y la verdad que vimos De que es de buena calidad Muy dulcita De buen tamaño Y sí se puede O sea Sí funciona en El Salvador También La licha Estos terrenos Estos terrenos están ubicados En el corredor seco Y siempre se ha dicho Que la licha Es de clima fresco Entonces no cuadra En realidad Lo que estamos viendo Pero hay un porqué Danilo está trabajando En los terrenos De manera agroecológica Curó los suelos Y los volvió Más resistentes Al cambio climático Esto es gracias A una iniciativa Que el proyecto Raíces Ejecuta en la zona Iniciativas Que han permitido Que decenas De manzanas de tierra Nuevamente se conviertan En escenarios De producción Espacios que creían Estaban muertos Productivamente hablando Ahora son todo lo contrario Y queda claro Al observar Estas plantaciones Yo creo que El panorama Es empezar Con la salud De la persona Concientizar A la persona A que si es posible Buscar alternativas De solución A las situaciones Encontradas Danilo está motivado Es un profeta De la diversificación Agrícola en la zona Y tiene buenas cartas De presentación Hablamos de sus propiedades Porque la licha Solo es un ejemplo En pocos días Recolectar a piña Cítricos Guayabas Y otros cultivos Asegura que ese tipo De trabajo Es lo que permite Que un agricultor Salga adelante En la actualidad De repente le llega Alguna plaga A un cultivo Pero de repente El otro cultivo Es más susceptible A esa plaga Entonces Pero si tenemos De lo mismo Se nos va a acabar Todo O si no En una cosecha Nos fue mal En un cultivo En el otro Pues nos compensa Y ahí vamos trabajando Entonces nosotros Le hemos apostado A la diversificación Y pues manejamos Ahí tres Cuatro Este tipo De cultivos En cuestión De semanas Una vez más Estas parcelas Estarán rojas Las lichas Lograrán maduración Y este agricultor Podrá demostrar Con hechos Que en la agricultura No todo está perdido Y sobre todo Evidenciará Que en El Salvador Se puede cosechar Esta deliciosa fruta Por el momento Danilo Tiene al menos 70 arbolitos De licha Y están bien cargados Las técnicas De trabajo Promovidas Han dado Los resultados Esperados Eso nos queda Claro Pero ojo Estando aquí Hasta yo Aprendí una gran lección En esta ocasión Y es que la voluntad Del agricultor Es fundamental Para asegurar Cosechas buenas Y en este momento Les explico por qué En ocasiones Y muchas por cierto Nos enfrascamos En el qué dirán O en teorías Que ni verdaderas Pueden ser Eso me lo dijo El representante De Proyecto Raíces Mostrando los logros De Danilo ¿Qué hubiese pasado Si este hombre Se encierra En decir Que la licha No se da aquí Esta plantación Estuviera Así de sencillo Danilo escuchó Puso en práctica Los conocimientos Que le compartieron Pero él De su parte Indagó Leyó Se preparó Con experiencias De personas De otros países Para aportarle A este cultivo Sumó todo Y las cosas Hoy en día Marchan bien De eso Se está encargando Proyecto Raíces Demostrar con hechos Que en la agricultura Existe El sí se puede Siempre hemos manejado La problemática Esto La problemática La otra Pero nos quedamos En ese dicho Sin embargo Las reflexiones Que debemos de hacer Con el agricultor Es sentarnos Platicar Diagnosticar Buscar alternativas Y una de esas Es que A través de las sesiones Con los agricultores Con los promotores Buscamos Ese diagnóstico Posible Real Para poder Mitigar Las condiciones Difíciles En las que ellos Producen Ya se ha mencionado Suelos deteriorados Suelos pobres Con poca profundidad Efectiva Y altas temperaturas Escasez de agua En época de invierno Y unos suelos En esas condiciones Lavados Entonces Con las prácticas Que hemos Encontrado Que no son nuevas Si no las estamos Rescatando Se ha impulsado La concientización Al agricultor Que si es posible Hacer producir El suelo Pero a partir De nuestro cambio De actitud Como les comenté Estos terrenos Están en el corredor Seco de Aguachapán Trabajar aquí Por obvias razones No es fácil Pero tampoco Es imposible Ok La clave del éxito Fue encomendar Todo a Dios Nos dijo el productor Y luego acatar Y seguir al pie De la letra El tema agroecológico Fundamental Para lograr Todo lo que vemos Atención por favor Porque lo siguiente Merece Ser replicado A nivel nacional De ser posible Y le damos un manejo Integrado También al suelo Que eso es Pero bien fundamental Para todo cultivo No es exclusivo De la licha Tenemos aquí En esta zona Las prácticas asas Que son prácticas De conservación De agua y suelo Entonces Eso pues Nos ha funcionado Bastante Por ejemplo Aquí estas tierras Son bien Bien duras Es una tierra Bien caliente Y nosotros pues Hemos comenzado Iniciamos ya Hace unos años atrás A incorporar Las prácticas asas Por ejemplo Un buen manejo De Cultivo de abonos verdes En asocio Con Con los cultivos Como la licha ¿Verdad? Que el abono verde También nos aporta Nutrición al suelo Mucho nitrógeno Biomasa Nos ayuda Que el suelo No se deteriore La parte dura Del suelo La rompe Las raíces Y nos deja Microtúneles Y cuando llueve Hay una mejor Filtración Por eso que Aunque aquí es duro A veces llueve poco Pero tenemos Una buena Filtración de agua Con los pocos Aguajes que caen Con las prácticas Que estamos haciendo Nosotros De conservación De suelo El punto es Que por mucho tiempo Se pensó Que un solo cultivo Era suficiente Para salir adelante En la agricultura Los entornos vulnerables Han hecho ver Desde hace algunos años Que ya no se puede Pensar de esa manera La tierra El suelo Necesita rotación De cultivos Diversificación Y eso lo sabe A la perfección Danilo Gracias al acompañamiento Que le brinda Don Tito Morales Y este es un enfoque De diversificación De cultivos Parcelas diversificadas Cultivos alternativos Agricultura sostenible Si es posible Pero hay que empezar A pilotear La adaptabilidad De los cultivos En estas zonas Y creo que Con los agricultores Como Danilo Es un ejemplo vivo Que si es posible Cambiar el estilo De producción Pero con un enfoque De conservación Ustedes pueden ver Ustedes pueden ver Ahora este tipo De cultivo Allá en el mercado Ustedes lo compran De esta manera Este es prematuro Pero ya está En desarrollo 30 lichas Por un dólar Acá el compañero Produciendo en estas condiciones Lo da En otro precio Porque la calidad De fruto Empieza por la calidad De salud mental Que tenemos De conciencia Y el manejo Que le damos No es posible Sacar un buen producto Si no le damos Un buen manejo Al cultivo Al suelo Para poder Tener en nuestras mesas El acceso A este fruto Con los suelos Recuperados Es más fácil pensar En el tema De la diversificación Así fue como Danilo tuvo a bien Sembrar estas plantas Que muchos siguen pensando Es imposible Que den fruto En El Salvador Sin embargo Estas imágenes Demuestran Todo lo contrario ¿Verdad? La planta Después de sembrar Comienza a cosechar Como de los tres años A dar Las primeras ¿Verdad? Bueno, antes A los dos Dan alguna que otra Pero no es significativo Y a los tres Comienza a producir Desde que está En floración Se calcula Que se lleva Como cinco meses Para producir Este Y ya Cuando esté Ya de punto Para comer ¿La cosecha En qué mes Será en todo caso? Fíjese que Como media vez Tenga riego O sea Como que no lleva O sea Deja una cosecha Queda un Tiempocito Estancado Y después Vuelve nuevamente A producir O sea Como que no tiene Épocas Así exactas Por lo menos Es lo que he experimentado Aquí En la zona Lo cierto Es que en cuestión De semanas En esta zona De Aguachapán Danilo Garza Estará en lo mejor De cosechar Licha Demostrará Además un logro Que lo tiene Motivado Y que lo ha impulsado El 100 A promover La agroecología Entre sus vecinos Muchos han aceptado Y también han comenzado A ver Resultados Favorables Música 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 Música